Y huisi huisi daña de luya cannavelo Pinen de luya de dientos de yebo Huisi huisi daña de luya cannavelo Sale el sol, sale el sol, sale con el sol Y huisi huisi daña de luya cannavelo Pinen de luya de dientos de yebo Wishi wishi daña deluye carnavelo, vende deluye a te viento de llevo. Wishi wishi daña deluye carnavelo, sale el sol, sale el sol y sale con el sol. Wishi wishi daña deluye carnavelo, vende deluye a te viento de llevo. Wishi wishi daña deluye carnavelo, sale el sol, sale el sol, sale el sol y sale con el sol. De aquí, den, inscríbase en canal de YouTube Play.